El destino nos ha traído hoy hasta esta casa, cargada de magia y de historia. Os presentamos el proyecto Música desde Dentro, una banda de música pop que nació en el colegio especializado de referencia y apoyo, Purísima Concepción, y que como bien imagináis es una experiencia y una oportunidad para que nuestros alumnos expresen sus emociones mediante la música. Antes de comenzar queremos darle las gracias a Luis que hoy está en el control del sonido y que ha hecho posible el aspecto técnico de este evento. Bueno, os presento a la banda. Cualquier proyecto necesita personas que sean incansables y estén comprometidas con la evolución diaria. Al bajo y paisano del poeta, Antonio Fernández. La música, como expresión artística, aspira a encontrar la belleza. Nosotros hemos tenido la suerte de encontrar esa belleza en la voz de Beatriz Avilés. ¡Bravo! Representa la genialidad creativa. Ha aprendido a tocar la guitarra, los teclados, las percusiones y hoy a la batería, Carlos Granado. Bueno, y yo soy Roberto y soy el que tiene la suerte cada día de disfrutar del crecimiento de cada una de estas personas tan capaces. Hoy interpretamos tres poemas en musicado en clave pop de Federico y una canción de Coro Sefardí rescatada por el poeta. Con todos vosotros, música desde dentro y Mariposa de la Hira. Mariposa del aire, qué hermosa eres. Mariposa del aire, dorada y verde, luz del candil, mariposa del aire, quédate ahí. Ay, 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 quédate ahí. No te quieres parar, pararte no quieres. Mariposa del aire, mariposa del aire, mariposa del aire, quédate ahí. ¡Ay, ay, ay, quédate ahí! Mariposa está a seguir 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 Mariposa está a ser 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 Mariposa del aire Qué hermosa eres Vamos a presentar la balada de los caracoles negros Los niños sentados escuchando un cuento El río traía coronas de viento Y una gran serpiente desde un tronco viejo Miraba las nubes redondas del cielo Niño mío, chico, ¿dónde estás? Te siento en el corazón y no es verdad Niño mío, chico, ¿dónde estás? Te siento en el corazón y no es verdad Lejos esperas que yo saque tu alma del silencio Caracoles grandes, caracoles negros Lejos esperas que yo saque tu alma del silencio Caracoles grandes, caracoles negros Caracoles grandes, caracoles negros Caracoles grandes, caracoles negros Lejos esperas que yo saque tu alma del silencio Caracoles grandes Caracoles negros Caracoles grandes Caracoles negros Caracoles grandes Caracoles grandes Buena, vamos a presentar la canción de El lagarto está llorando ¿Vale? ¿Estáis preparados? ¡Claro! ¿Vale? ¿Vale? ¡Claro! El lagarto está llorando La lagarta está llorando El lagarto y la lagarta Con delantalitos blancos Han perdido sin querer Su anillo de desposados El lagarto y la lagarta Con delantalitos blancos Hay su anillito de plomo Hay su anillito plomado Y a lo grande y sin gente ¡Monta en su globo los pájaros! ¡Claro! ¡Claro! El sol El sol capitán redondo Lleva un chaleco de raso Miradlo que viejos son ¡Que viejos son los lagartos! Hay su anillito de plomo Hay su anillito de plomo Hay su anillito plomado Un cielo grande y sin gente ¡Monta en su globo los pájaros! 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 Y vamos a cantar Del siguiente paso Vamos a cantar La tarara La tarara niña Que la he visto yo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo. ¡Gracias! 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 Gracias.